Ok, entonces vamos a empezar con este ejemplo Voy a ponerle un fotograma más aquí donde está el clip Para que sea un ejemplo supuestamente con cuatro clips Digo, el único que está animado es el primero Los demás nada más tienen ahí como letreros que nos indican Que estamos en el 3, 2, 1 y así Para ir probando la programación que vamos a ponerle a nuestros botones de navegación Que en este caso nos van a servir para ir a los diferentes fotogramas Entonces vamos a estar usando siempre el código este de ir al fotograma y detenerse Y ese es el que vamos a ampliar en todo el ejercicio Es casi lo único que vamos a usar de código pues es eso Entonces bueno, aquí ya tenemos una serie de cuadritos Y para que empecemos a programar todo desde el principio Voy incluso a quitar el botón que ya había en el video anterior Y ahorita todo son formas Entonces lo primero que voy a hacer Para ya poder empezar a programar mi navegación Es estos cuadros, convertir cada uno en símbolo Entonces ahí selecciono el primero Y lo voy a convertir en símbolo Entonces todos van a ser botones Y les voy a ir poniendo nombres muy similares Nada más le voy a poner botón 1, 2, 3, 4 o algo así para que Para que sea después muy fácil editar el código Como ya lo vimos en clase Entonces le voy a poner ira1, btn Y estos mismos nombres que les voy a poner a los símbolos Los estoy escribiendo ya Pues con las reglas del nombre de distancia Para después usar los igualitos Entonces lo voy a copiar aquí Control-C Y ya de una vez Se lo voy a poner aquí arriba En los nombres de instancia No pego, control-v Para que ya cuando ponga el código Ya tenga nombre de instancia Y no esté dando vueltas Entonces el siguiente igual Lo convierto en símbolo Que sea botón Y le voy a poner el mismo nombre Pero con un 2 Otra vez lo copié Y aquí ya nada más Lo pego y queda con su nombre de instancia Entonces ya los dos primeros tienen nombre de instancia Y vamos a convertir los otros dos también en botones Porque ahorita no lo son Recuerden que los míos son cuadritos Los de ustedes pueden ser lo que quieran Se supone que ya los diseñaron Entonces bueno Ahí vamos poniéndole el 3 Todos son botones Le doy ok Y también le voy a poner su nombre de instancia Y en este caso es el 3 Entonces ya me queda Ir a 3, ir a 3 Ir a 2, ir a 2 Ir a 1, ir a 1 Bien, entonces acá Todavía me falta convertir este en botón Y le voy a cambiar el 3 por un 4 Ahí está Le doy ok Lo volví a copiar Y le pego aquí en el nombre de instancia El mismo nombre Y ya los cuatro tienen nombre Entonces vamos a empezar a ponerle los fragmentos de código En este video En este video voy a poner los fragmentos de código para que cada uno de estos vaya a su fotograma correspondiente 1, 2, 3, 4 Y ya en otro video pondré los botones para que de los fotogramas podamos regresar al menú E ir a los demás cuadros Entonces está este Y voy a ir a ventana Fragmentos de código Para ahí Ahí Seleccionar HTML canvas Navegación de línea de tiempo Y el único fragmento que vamos a estar usando en este ejercicio Es clic para ir a fotograma y detenerse Le voy a dar doble clic ahí Entonces en realidad Esto va a ser muy sencillo Porque ya que lo tengo una vez Solo lo voy a editar Este es el del fotograma Digo el de El botón A1 Ir a 1 Y esto tiene que ir al fotograma 1 Porque estamos programando en Javascript Y en Javascript Empezamos a contar del 0 Entonces donde tenemos nuestro primer clip Es el 1 Recordemos eso Y le voy a cambiar el nombre de la función Para que a mí me diga algo Porque está feamente escrita por el programa Entonces le voy a poner Ir a 1 Función Ahí está Y este mismo nombre Lo voy a duplicar Acá abajo Le tengo que quitar también el que traía Y poner el que yo El que yo entiendo Y el que me sirve a mí Para guiarme con mi código Entonces bueno Este fragmento Desde aquí Desde el dis.ira1btn Hasta donde cierra la última llave Lo voy a copiar Y lo voy a pegar Y lo voy a ir editando Para mis demás botones Tengo 4 Entonces este va a ser el 2 Y ya nada más Le voy a ir cambiando el número Porque ya le puse nombre a mis botones Ya todos les puse el mismo nombre Pero les cambié el número Entonces es lo que les decía Eso me va a ayudar mucho A que sea muy fácil Ya la edición de mi código Todos mis nombres están muy claros Y realmente Me ayuda A que a la hora de estar editando el código Trabaje menos Me confunda menos Y todo me salga mejor Entonces Es lo que estoy haciendo ahora Le voy a poner 4 4 4 Y 4 Ahí está Queda muy fácil Y ahorita ya deberían de estar funcionando Mis 4 botones Vamos a probarlo Ahí está El primero Todavía no tengo botones de navegación aquí Pero si quiero probar los demás Lo que tengo que hacer es recargar el navegador Para que regrese al menú Y ahí puedo probar el clip 2 Llevo a clip 3 Y llego a clip 4 Entonces por ahí ya voy bien Ya en el siguiente video Lo único que voy a hacer es poner El botón de Menú En todos los cuadros Y luego El de siguiente y atrás Por el momento Vamos a dejarlo aquí